Vedores ciudadanos defendiendo a los agentes de tránsito que violan la norma, tan bonito, ¿no? Espere que llegó la Policía Nacional, llamemos a la UNEP, porque ellos dijeron que les dijera cuando llegaba Policía Nacional. Espere, le damos de una al de la UNEP de la Presidencia. G-U-G-U-A-L-O. Aló. Señora, es que me están mandando unos policías. G-U-U-U-66-G. ¿Por qué? Se están mandando a tratar de constreñir mi función de veedor público y me están tratando de constreñir. Se fueron, apenas comencé a llamar a la U-103. Que los policías llegaron a tratar de constreñirme, se fueron con los agentes de tránsito que yo no podía hacerles control.